¿Pato serio? Muy agradecidos Muy agradecidos Con la presidenta de República Checa Por habernos considerado para su nueva Orquesta Sinfonólica Somos la nueva orquesta Sinfonólica Sinfonólica de República Checa Para los que no sepan, sinfonólico en checo Significa Dios musical Y sabes, se preguntarán ¿Por qué nosotros somos partícipes De la nueva sinfonólica? Pues nada más porque Se nos hizo fácil Esta es la nueva sección porque nosotros somos jóvenes Emprendedores, somos jóvenes Ilustres, somos ¿Qué chingas te pasa cabrón? Estoy de luto, estoy de luto piña que esperes ¿Qué sucede? Sucede de que pues como tenía casa sola Bueno tengo casa sola, vivo solo, living alone Living la vida loca, living Living the fucking dream Y pues yo estaba solo, platicando Me dicen mis amigos, oye que tu casa está sola Queremos hacer una rumba, como no Ah si cáigale, y los invitas una vez Una vez dices, ok, chingue su madre La inauguración del depa nuevo cabrón La inauguración de la casa nueva Cállale No, hasta le cortas el listón La inauguración y llega la banda norteño Se pone y nos vamos pa' más Atlan Y wey, y entonces de repente Pero tú les dices de que vamos a armar algo tranqui Cada quien traiga ese dos caguamas Tranqui Y sus 200 gramos de arrachera Va a haber carne asada Y dices pues ok, yo pongo las primeras Para que cada quien lleve sus cosas No cabrón, les vale madre Y todos llegan con nada más que puro pinche alcohol Ese brebaje que toma satanás Esa tanta, ese líquido diabólico Que nos hace perder la costumbre De la buena moral Y que nos hace perder la dignidad Nos hace perder la destreza Nos hace perder Y la neta está horrible Porque de repente ya nada más Lo haces una vez y te agarran de su puerquito cabrón Y ya no puedes decir nada wey Porque ya no puedes decirle la culpa De que es que mi jefa está arriba Y se va a aportar No, no, no Porque todos saben que vive solo Y dicen no, a mí me vale madre Y se va a armar la fiesta duro Y cabo el perrazo es bien fiesta Y le vale madre Es martes a las 5 de la mañana Y llegas caminando por los pasillos de tu casa Ves allá que muchos están jugando Que el beer pong Pregándole duro Un wey twerkeando una morra Nargueándola Llegas a tu cuarto Escucha lleno de pujitos Y dices ¿Qué está pasando? Por sus pujitos los cacharon Por sus pujitos los cacharon Porque existe una razón cabrón Existe una Una razón por la que se te Eriza la piel Exactamente Muy bien Se te eriza la piel Y se te paran todos los pelos Y tomas la mala decisión De hacer una fiesta Cuando vives solo wey Cuando vives solo nadie Te va a ayudar a recoger cabrón No hay Estela no está para ayudarte A atraperles Madre cabrón Tus carnales no están No hay nadie Estás solo en el mundo cabrón Porque solo Vienes al mundo Y solo te vas a ir Y todos se mueren solos Y hasta el ser El ser más refinado Ese día se destapa Va caminando ahí por tu casa Ahí le va un gargajo al piso Y terrorismo casero Orinando en el shampoo Y la madre Ya te vas a bañar Y ya te das cuenta Que pues wey La brebaje Pero todo esto Es por una misma razón cabrón ¿Por qué razón? Dime la razón cabrón Porque Pues Se me hizo fácil Y pues como te afteréaste demasiado Anduviste de after party Anduviste cabizbajo El día siguiente Empezaste a sentir Como bebé recién nacido Andas todo desguanzado Caminando Nadie Quien te atienda Porque pues como Porque vive solo cabrón Nada de que Jefa Jefa Traiganme un clamato Y armese los chilaquiles Nada de eso Como si mi jefa Así lo hiciera Como que No mi hijo Se manchó ayer Se puso una pelota Deja Le hago como Un chilaquiles Ah llego a las 5 El güero Hay que hacer un chilaquiles Emocionado Se emociona mi mamá Cuando yo vivía con mi mamá Se emocionaba Que yo llegaba A las pinches 5 de la mañana Y decían Y dije Ah huevo Ya llego Es bien tarde este cabrón Mañana tempranito Lo voy a hacer desayunar Su menudo cabrón Porque mi madre Es una santa Perros En los billetes de 200 De república checa Déjenme explicar Se sale mi mamá En los de república checa Se sale la madre piña Y próximamente Nosotros vamos a salir En el billete de a mil Pero es terrible Cuando estás crudo Cuando estás enfermo No hay nadie A quien pedirle ayuda Nadie escucha tus gritos Nadie escucha tus odios Ahí te hallas tú solo Tu televisor Si es que tienes Porque vives precario Y nadie te embarra Tu igua por ruba En el pechito Tú solo tienes que llegar A la farmacia Como perro Te cae en el recibo El moco Así tú Te crees tu propio doctor Crees completamente Que lo vas a lograr Eh pues mi mamá Me daba aquí Unas pinches patillas Y Echame ¿Qué te da la cabeza? Echame un plan a eso Y pues todo esto ¿Por qué te pasa piña? Pues porque Tomas la pésima decisión Y Se te hace fácil Y empieza la noche Perrazo Y tú Muzlo aquí Muzlo acá Y papas Y papas Y que te llevas Una morra al cuarto Porque vives solo Te la puedes coger En la cocina En la sala La chinga Se vayan Y sales encuerado Encabrado Con las talegas corriendo Haciendo huevos De desayunar Con los huevos De fuera Una cosa bonita Mientras estás cocinando Ella te está haciendo Un rasque en bolsa Allá abajo Exacto Y putotas ahí Échale mija Échale Yo sigo volteando El tocino No le hace que se quede Con bromas Usted siga meneando Los huevos Y yo le hago De desayunar Usted ponga las tortillas Y yo le pongo el chorizo Pero es terrible Cabrón Porque luego agarran Concha Las morras Cabrón Que dice Este pendejo Vives solo No yo agarro La concha Yo la agarro Ella no Enorme Enorme Balón de oro Y pues ya Te la pasas A petatear Ya estás tranquilo Tú con ella Pero le vamos a pasar Un pequeño tip Pequeñas muchachas Muchachas de etiqueta Muchachas Niñas bien Esto es una regla de etiqueta O sea realmente Si ya el huey Fue tan buena onda Para pagarte toda la peda Y la chingaba Ponerte Unas maromas Tu billetera Quedó exprimida Y bueno Y el pedo es que De repente la morra Agarra concha Se queda a gusto La morra Y dice Chinguese madre Aquí me quedo Y de repente Que empieza a dejar Un día Sus tampones En el baño Y que de repente Al día siguiente Ya llega con una Con su pinche cepillo De dientes Y se instala Cabrón De repente Cuando menos te lo esperas Tu pinche sabanes De la chica Super poderosa Tu cama esta llena De almohadas Cabrón Cuando menos se acuerda Ya tiene la cama Llena de peluches Si Que ya parece Cama de niña Ya tiene un gusto Nos vemos luego Para seguir haciendo Concha acustica Y nos vamos Las morras se quedan Ahí nada más ¿Por qué? Pues porque Se les hizo fácil Así que ahora Esperamos que les haya gustado El nuevo video ¿Qué tal? Sin corte Nada más Pum Transición natural Porque nosotros somos Profesionales Vamos natural Ahí está el corte Vámonos Vámonos Ya estamos de regreso Y ojalá que les haya gustado El video nuevo La sección nueva se llama Se me hizo fácil Y pues escríbanos aquí abajo De que quisiéramos Que hablar Que se les hace fácil a ustedes En que pedo se han metido O que cosas ustedes creyeron Que iban a estar con madre Y de repente estuvieron Si ya ustedes pueden ponerse Se nos hizo fácil ver su video Se nos hizo fácil Shotgun es garantía 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 Aquí y en China Y en República Checa Esto es garantía Esto es garantía La presidenta Cada que sale el video Suspende todas sus operaciones Y cada que sale un video nuevo Y cada que sale un video nuevo Y si Y cada que sale un video nuevo Suscríbanse al canal de Choco Díganle a todos sus amigos que existimos Y que somos los nuevos Los chidos Somos los New Kids on the Block Sarbor Sarbor Suscríbete al canal